Bienvenidos a Sneakers con Vela, yo soy Vela y el día de hoy tenemos la última colaboración de Off-White aprobada por Virgil mientras que él vivía, así que si quieres saber más información del Air Force One Mid por Off-White quédate en este vídeo y vámonos directito a la intro Como ya vieron en la introducción, estamos hablando de la colaboración de Off-White con Nike, el Air Force One Mid esta es la última colaboración en la cual trabajó Virgil antes de fallecer la última que salió, o sea, mientras que él vivía era el Jordan 2 por Off-White pero ya se habían filtrado algunas imágenes de los Air Force One por Off-White y aquí tenemos ambos colorways, vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de todo el detalle que tiene y pues al final ayúdame a decidir cuál te gusta más de estos dos colorways entonces vamos a empezar primeramente con la caja porque obviamente esta es una colaboración que traía una caja brandeada bastante chida tenemos por aquí una caja en ladrillo, en ladrillo mucha gente hará bromas de que pues en ladrillo porque el par es un brick, hubo mucha cantidad de pares pero no sé cuál es la explicación del diseño de esta caja pero me gusta cómo se ve por acá tenemos Off-White con Nike en chiquito abrimos la caja y tenemos Off-White acá en verde, el papel en color azul muy bonito brandeado con Off-White yo cuando primera vez vi el interior y la caja de ladrillos yo pensé que era tipo Super Mario que tenemos obviamente los bricks y tenemos como que mucho verde, mucho azul, así lo noté yo ya adentro pues tenemos el par, en general es una caja bastante bonita, bastante grande bastante grande la caja, yo no esperaba que estuviera tan grande pero pues en sí está chido que tenga branding específico que no sea la típica caja que hemos visto, que tenga sus diferencias y que en teoría represente al par entonces me gustó esta caja y ahora sí hablemos del par, tenemos los dos colorways por aquí el blanco y el negro, hablemos primeramente del blanco, te voy a más bien mostrar y luego ya usaremos el negro como para fines de esta review pero te quería mostrar el blanco por acá el blanco tiene ciertas diferencias de color obviamente al negro lo vamos a ir tocando, una de ellas es el strap que está en este color gris y en la parte de los picos que tenemos diferentes colores pero quería mostrarte rápidamente el blanco antes de empezar a hablar como tal de esta colaboración, de la construcción, de los materiales, entre otras cosas entonces aquí está el blanco y ahora sí empecemos a hablar de esta colaboración empecemos a hablar del Air Force One Mid de Off-White ahora este par definitivamente no es para todo el mundo a mucha gente no les gustó este par es un par que obviamente se ve sumamente experimental esa fue mi primera impresión cuando vi el par primeras impresiones que se ve súper súper experimental y que pesa, no es un par liviano, es un par pesadito entonces pues sí, es un par que se ve sumamente experimental sumamente diferente, sumamente como que te pica los ojos como que te traes puesto a pesar de mucha sutileza en el upper tenemos mucha locura también con este par entonces los materiales de par el upper está construido en este como nylon con este diseño que se ve bastante, bastante chido la parte del toe box es un nylon muy, muy ligero de hecho es casi, casi pues transparente en el blanco se nota mucho más que en el negro pero si te pones alguna calceta de algún color muy llamativo en el blanco sí se va a notar a diferencia de en el negro entonces eso es un punto importante a considerar el resto del upper está en este mismo material como de nylon, sin embargo está como que más reforzado en todos los lugares del par con excepción del toe box inclusive en la parte de acá en la parte de acá tenemos como que más ese recubrimiento y en el toe box es un poquito más liviano mucho más ligero entonces todo el upper está pues basado casi casi en esta pues en este material el swoosh es un tema importante e interesante el swoosh está zafado no está cosido del todo muy similar a los jordan 1 de off-white pero es como traslúcido ahí ves como suena y con el negro se nota mucho más que con el blanco con el blanco casi no se nota el swoosh a diferencia de con el negro desde mi punto de vista entonces eso es algo importante a considerar si estás buscando comprar este par el tema de si quieres que se vea el swoosh o no entonces el swoosh está cosido acá enfrente está cosido acá atrás con el típico cuadrito naranja de off-white que se me hace que se ve bastante bastante bien en la parte del talón tenemos el nike air por aquí como puedes ver todo en negro con este pull tab en un plástico como traslúcido y en la parte interna en la parte interna tenemos el swoosh con el texto que lee off-white for nike air force one beaverton oregon usa 1982 el típico de off-white aquí por nike se puede alcanzar a anotar es mucho más notorio en el blanco te lo muestro por acá con negro sobre el blanco entonces tenemos el texto por aquí y los dos detalles como más locos o más interesantes de este upper de este air force one por off-white el primero de ellos tiene que ser los picos que la verdad es que a la mayoría de la gente no le gustan a mí en particular tampoco me encantan tanto de hecho me encantaría si tuviera como estos picos pero a lo mejor en negro se vería interesante pero bueno hablemos de los picos tenemos en la parte interna estos picos que aquí si no entiendo por qué los pusieron se ve aquí te lo muestro se ve mucho espacio aquí un bloque como de plástico que siento que no le agrega nada al par de tenis o sea realmente esto no le agrega nada creo que ni estética o sea se ve hasta raro que tenga todo ese espacio creo que los picos de enfrente le dan un poquito más de estética pero esto está horrible eso lo tengo que decir no me gusta para nada como se ve así del top down se ve medio extraño sinceramente pero en los picos tenemos el color verde como fosfo azul y rosado que creo que le dan un contraste muy chido al par como que todo negro con contraste de color eso sí me gusta en la parte bueno seguimos con los picos tenemos unos picos en negro que se ven geniales y luego tenemos los mismos picos de frente sí con los mismos colores que ya platicamos que no se ve tan mal en la parte de enfrente pero creo que de lado sí se ven bastante mal en comparación a la parte de enfrente la parte de la suela tenemos una suela tradicional de Air Force One pero tenemos los picos por acá que otra vez es lo que menos me gustó del par me encantó el contraste de color pero como tal los picos es lo que menos me gustó del par este ya con el uso se van a ir pues como limando estos picos y va a estar mucho más cómodo de utilizar el par porque sí se siente medio raro estar pisando con los picos sinceramente pero bueno el punto es que me gusta el contraste de color eso sí me gusta del rosado con el negro se ve genial y es uno de los detalles más raros de este par otro de los detalles más raros de este par es la parte de la media suela la media suela que acá tenemos una burbuja de aire en color naranja los Air Force One pues nunca tienen burbuja visible de aire y el par se ve como si estuviera como carcomido este como que estuvo muy cerca a un horno o algo y el plástico se fue haciendo feíto lo puedes ver en la parte acá atrás también se ve bastante curioso como puedes ver pero le da una estética bastante chida o sea me gusta como se ve se ve diferente no es lo mismo de siempre y eso es algo que me gusta este par este par claramente todo lo que tiene está inspirado en raro en diferente o sea realmente esa es la inspiración del par tiene muchos detalles que se ven muy raros entonces pues no no es para todos pero está bastante bastante cool ahora la parte de las agujetas tenemos agujeta doble como lo hemos tenido en muchas colaboraciones de Off-White tenemos un lace lock en este caso con el sushi aquí y el lace lock este en rosa con las agujetas en blanco para hacer contraste con el color blanco tenemos el lace lock en azul y en amarillo con el contraste de las agujetas en color gris que empatan muy bien con el par de tenis entonces eso es lo que tenemos para las agujetas de este par y por debajo tenemos unas agujetas tradicionales en color negro que funcionan como las agujetas tradicionales de este par como es un Air Force One Mid tenemos claramente el strap que generalmente tienen si tenemos el strap que realmente pues está chido digo no es mi favorito cuando tienen el strap pero tenemos un strap para el par de tenis el Air Force One Mid la lengüeta la lengüeta es un poco más alta y eso está interesante y tenemos un gráfico diferente de Air como tipo graffiti Air por ahí y la lengüeta si está más alta como puedes ver se ve mucho más alta pero le da una estética como de diseñador yo siento que este par junto con el blanco realmente se ven como como una bota de diseñador con todos estos elementos y creo que eso es parte de la estética de este par que al igual otra vez no es para todos pero si es importante mencionarlo entonces pues en general esto es el par de tenis el upper en la parte interna tenemos el sock liner en como nylon y tenemos branding de off-white por dentro un detalle interesante es que en la parte como que casi hasta el toe box tenemos un 0-0-0 al igual que en el blanco dice 0-0-0 no sé qué signifique o cuál es el propósito de ese 0-0-0 pero lo tenemos por aquí entonces en general es un par lleno de detalles es un par que está curioso es un par que no es para todos pero definitivamente como una pieza de colección de arte de lo que representó Virgil para la escena de los tenis pues creo que desde ese punto de vista pues está bastante bien construido el par de tenis y es algo que si tienes la oportunidad de tenerlo que creo que vale la pena que lo tengas en la colección realmente este par es parte del legado de Virgil Ablo y lo que dejó en la escena de la moda en la escena de los tenis creo que es de los pares más locos que tiene si había trabajado o sea habían hecho muchos Air Force One pero nunca un Air Force One Mid nunca uno tan como locochón tan raro pero creo que si es parte del legado de lo que nos dejó Virgil creo que como una pieza de colección vale la pena creo que como tal se ve diferente se ve diferente y cuando estás tan metido en el mundo de los tenis y te gusta que la gente vea tus tenis y te pregunte y que puedas hablar y platicar de la historia de hecho no sé si les ha pasado que nada más te preguntan alguna cosita y ya estás explicando toda la historia todo el detrás y la gente no preguntó toda la historia pero a mí me pasa seguido yo siempre termino platicando de más cuando me preguntan un par me imagino que gente ya no me pregunta tanto por lo mismo no importa para eso estamos aquí por eso te platico por aquí pero bueno en general este Air Force One Mid Day of White se me hizo bastante bueno se me hizo bastante bueno yo al principio confieso que me gustaba más el blanco pero ya en mano me estoy inclinando por el negro me encantaría saber tu opinión abajo en los comentarios cuál prefieres tú te gusta más el negro te gusta más el blanco sería interesante saberlo pero en general la estética visual es parte de lo importante de este par pero ahora hablemos del tallaje y de la comodidad de este par el tallaje de este par es muy similar a cualquier Air Force One que tú uses sin embargo creo que viene un poquito más amplio ¿por qué? porque con Air Force One la mayoría de la gente recomienda irte media talla abajo yo particularmente me gusta irme a la talla con el Air Force One media abajo ya siento que me queda un poquito muy apretado sin embargo al probarme este par si tengo algo de espacio en el toe box a pesar de irme a la talla entonces yo considero que este si viene un poquito pero un poquito más amplio que un Air Force One tradicional entonces utiliza esta información para si lo quieres comprar puedas tomar una decisión informada de que para mucha gente si tienes el pie muy angustito pues si te recomiendo que te vayas media abajo para que te quede a la perfección si te gusta el espacio en el toe box vete a la talla y estarás perfecto media arriba creo que si ya es muy grande si los consigues en media arriba y los quieres no aconsejo que los compres si es ya una talla como arriba o sea media arriba de tu Air Force One tradicional bien la comodidad la comodidad de este par no es la mejor lo tengo que decir no es la mejor comodidad me encanta como se ve es de look pero definitivamente no es la mejor comodidad la media suela está súper súper dura yo creo que esto es por el molde diferente está súper súper dura la suela se siente medio extraño cuando estás con con caminando y pues tienes los piquitos por acá se siente un poco inestable sin embargo escuché mucha gente decir que si era mucha la diferencia que si sentía mucha inestabilidad cuando yo lo estuve usando no sentí tanta inestabilidad pero si se siente si se siente entonces es un par que se ve bastante bien pero no es el más cómodo también importante mencionar que como parte de la comodidad es cómo te pones el tenis cómo te lo pones además te lo pones y ya estás pues no como puedes ver este es un par difícil de poner en el aspecto de que pues desabrochas el lace lock desabrochas el strap desabrochas las agujetas de abajo y lo abrochas todo entonces es un par que si mantiene o si tienes tienes que dedicarle tiempo para ponértelos que hay mucha gente que no le gusta eso si eres una persona de esas pues no definitivamente este no es un par para ti este es un par para que lo uses si no te lo vas a estar quitando y poniendo cada rato el par entonces definitivamente eso es un punto importante a considerar pero ya la comodidad de en pie tiempo utilizándolo la verdad es que se siente muy similar a un Air Force One tradicional entonces a pesar de todos estos detalles negativos la verdad es que a grande escala se parece mucho a la comodidad de un Air Force One tradicional así que si a ti te gusta ese tipo de comodidad entonces estás perfecto o perfecta con este par de tenis ahora toquemos base con el tema de precio este par de tenis costó cuatro mil quinientos pesos bastante caro de hecho estaba cargado en X sneakers por un precio más barato y de repente pum cambió estuvo muy extraño eso pero pues es un precio bastante caro sin embargo la gente que ha visto este par que no está metida en el mundo de los tenis lo ven y dicen oye wow como que eso se ve se ve caro se ve como que diseñador esa es la estética que el par da entonces el precio creo que está pues relativamente acertado por lo que representa si un poco caro pero la verdad es que ya los tenis ya están muy caros se ha hecho un hobby bastante bastante caro entonces pues definitivamente el precio si es importante considerarlo pero pero por ese precio creo que vale la pena creo que vale la pena especialmente porque conozco a mucha gente que no tiene todavía un off-white y este es un off-white que es accesible que es accesible para muchos porque si no les gusta mucha gente o porque si eran caro el valor inicial por la razón que sea son accesibles y te da oportunidad si tú no has tenido un off-white de tener un off-white con todos sus detalles con todo lo que implica este con el zip type que de hecho el zip type está por ahí atrás en el par generalmente no me gusta usarlos con el zip type pero tienes ese detalle o sea lo que voy con todo esto es que te da la accesibilidad a todos aquellos que no habían podido tener accesibilidad a comprar un off-white entonces eso está muy chido y el valor de la reventa o del mercado secundario pues es prácticamente retail más chesco o sea realmente es poquita la diferencia arriba de retail y creo que si estás interesado o interesada pues creo que si vale la pena creo que si vale la pena para que puedas tener esta pieza esta pues obra de arte realmente porque a fin de cuentas si lo usas y lo que sea pero pues al ver este par a donde vayas te van a preguntar y vas a poder platicar un poquito del tema todo lo que representa y pues lo que representó para la cultura y la escena de los tenis en los últimos años desde que Virgil este colaboró con Nike con Datén creo que cambió mucho el juego y la escena de los tenis y creo que es importante si te gusta la historia o si estás muy metido el tener un par como este en la colección definitivamente pues agrega este valor a la colección desde mi punto de vista en fin esto es todo por el video del día de hoy espero que lo has disfrutado coméntame por aquí abajo otra vez con cuál te quedas o sea si me interesa saber con cuál te quedas de estos pares me llama la atención yo me inclino un poquito más por el negro pero definitivamente me encantaría saber tu opinión muchas gracias por quedarte hasta el final del video lo aprecio un montón yo soy Vela recuerda suscribirte al canal dejar tu like y activar esa campanita de notificaciones si no lo has hecho recomiendo que lo hagas de esta manera no te vas a perder absolutamente nada de lo que yo subo por acá a YouTube lo aprecio un montón otra vez gracias por quedarte hasta el final del video y nos vemos en el próximo se su out out ¡Gracias!